Arte del Descartes Arte del Descartes Arte del Descartes Yo había pensado que quedaría peor con las partes de las computadoras Podría ser algo que quede como robótico o algo así Tendríamos que buscar algo curvo O podríamos armar una figura que quede en todos los chips Como para todos los lados Y que a medida que va girando Quede como una forma extinta Yo soy Milena Onzi Estamos trabajando con hacer un atrapasueño Lo que estamos usando son caños y tachos de pintura Algunos cables, cemento Y nos faltan algunas cosas más para poder terminar Yo soy Morena Silva Tiene cables, tiene caños, tiene tachos Va a estar pintado, va a tener corazones Yo soy Daniela Reyes Un atrapasueño es algo que atrapa las pesadillas y todo eso No sé, para que uno pueda dormir más tranquilo Yo soy Tiago Gómez da Silva Nosotros estamos pensando en armar con botellas Así como una casita de perro Después un robot Con unas latitas que tenemos Que nos dieron los albaniles que están acá Vamos a armar cosas Si vamos a hacer dos o tres Si nos alcanza tres Me gusta como estamos trabajando todos en grupo Como vamos haciendo poco a poco Vamos a ir mejorando Yo soy Tomás Agustín Porta Y vamos a hacer así Con un cajón de madera Botellas Y vamos a hacer una cuchita de perro Con botellas recicladas Todo silicona Y también con las botellas Yo tenía pensado para hacer al menos un tachito de basura chiquito Estamos trabajando en grupo Estamos pensando las ideas Y bastante bien vamos Yo soy David Condori Alvarado Ahora estamos haciendo algo como una cucha del pedo Y vamos a hacer como un robot o algo así Y lo que vamos a hacer creo que va a ser genial Yo me llamo Quimay Castro Con un pedazo de madera vamos a poner frases Y vamos a pegar pedazos de madera De chapa De cerámica Y después vamos a hacer tipo un río con un pedazo de chapa Yo me llamo Inera Laya Muñoz Vamos con madera Por poner frases Al costado luces Luces de navidad blancas De cualquier color Bien Feliz porque nunca me pensé que iba a estar en una obra así Los chicos trajeron silicona Con los chapa Los chicos trajeron algún pedazo de chapa ¿Ven que quiera? Yo tampoco te quiero No importa Perouti a la comida Y creámoslo y después pegamos las cuatro partes y que haga así. Mi idea era hacer una flor, que esta sea la base. O si no, con este cosito que es este, podrías poner la flor acá y como él tuvo la idea, con el ventilador podrías girar con él. Claro, ¿y cómo lo harían girar? A ver. Podríamos poner un tornillo, un agujero y eso que ve cuando se mueve. O con el ventilador, con el ventilador que gira, esto le pones a esto, los pones sobre el ventilador y que esto gire, y la flor que va a estar pegada va a girar también. Claro. Hay que pegar esto acá y que gire todo junto. ¿Y pero cómo lo hacemos girar de acá? Tiene que tener un motorcito. Pero ya de paso que tiene este agujerito va a ir creando mucho más fácil. Por ejemplo, esto es un motorcito. Y esto vos lo pegás al motorcito y que esto gire. Yo voy esto hacia acá. Yo voy hacia esto y que gire esto y que gire la flor. Chicos, chicos, ahora les voy a contar cómo sigue esto. Habíamos pensado en hacer un robot arriba de la madera con partes así como los chips o los dispositivos estos también, que todo sirve ahí para la cabeza o los ojos y eso. Viste, yo le dije a ella para hacer que hay unas varillas así largas, bueno, con esos cositos naranjas, lo podíamos hacer así todo con medio flor, con medio flor y lo poníamos de sedente. No sé, una sala o algo así. No, una especie de ángel, una cosa así. Sí. Pero ¿sabés cómo se hace? Sí. ¿Sí? Bueno, interesante. Los chicos están trabajando muy bien. Están trabajando con todo el descarte de la construcción de la escuela antigua y parte de la escuela nueva que habían sufrido un incendio. Así que bueno, reciclaron todos los materiales y están tratando de transformarlo en una obra de arte. Es muy buena Kika. Es como un amigo, no una profesora. Yo la tengo como una amiga. No es que no. No. No, no. No. No, no. Por qué nacemos... No, no, no. No, no, no. No, no. Arte del Descartes